¿Puedes hacer permiso a cualquier lado? Necesito hablar con usted. Es tarde. Entiendo que tampoco necesita mi permiso para encontrar la salida, ¿no? Es que lo necesito imperiosamente. Vuelva mañana. ¡Pero la puta madre! ¿Y vos no entendés el castellano? Te dije... ...que necesitaba hablar con vos a vos. Bueno, mirá. Yo te voy a hacer una pregunta. Y quiero la verdad. Pero es muy importante... ...que me prestes atención. ¿Sí? ¿De dónde conocés a Román Vázquez? No sé quién es. No, no. No sé quién es. No, no, no. No entendiste vos. Pensá. Ya se lo dije. No lo conozco. Vení, 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 vení. No, es que yo no estoy, jodí. Vení, vení, vení. No voy a decir la verdad. Te voy a tener que romper los huesos uno por uno y que los voy a hacer tragar. ¡Suélteme! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver. Sin repetir y sin soplar. ¿Qué ha sido un tipo como Román Vázquez al lado de un curita como vos? No sabía que se llamaba así. ¡Vámonos! ¿Te ayudó a entrar a seguridad para matar a Federico? ¿Cuánto tiempo sale ahí adentro? No sé de qué me está hablando. ¿Qué ha sido así, Román Vázquez? ¡No! Ni siquiera sabía que se llamaba así. ¡Ah, no! ¡No! Si es judío, ¿qué hacía dentro de una iglesia? No sabía. No sabía. Se quería convertir. Te pongo una cosa, curita. Yo me voy a ir de acá con esa información o me voy a ir después de matarte. Pero antes te voy a quemar la iglesia. No un solo salto te va a quedar, ¿sabes? Porque tengo un bidón de nafta. De 50 litros, sí, sí. Adentro del baúl del auto. Así que... A ver. Contame de Vázquez. No sé nada, le juro que no sé nada. No, 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 no. Jurar en vano es un pecado. ¿No sabés? ¿No sabés? ¿No sabés? Pero mirá que sos cabeza dura, curita, ¿eh? ¿Cómo me complicás el laburo, carajo? ¿Sabés lo que voy a hacer después de matarte? Te voy a sacar ese disfraz que tenés. Me lo voy a poner y cuando vengan las viejas chupasidios me las voy a cargar. ¡Una por una! No, no, por Dios. ¡Ah, no, no! Pero vos qué te crees que estás en posición de elegir. ¡Pedazo de boludo! ¿Lo querés confesar? Está bien. La misa terminó. Podés ir en paz. ¡No!